1, 2, 3, 4 Ahora que mi pasatiempo es ser el mismo Ahora que vengo del fondo de un abismo Ahora que falsos y ciertos se han rendido Ahora que no tengo urgencia no estoy vencido Ahora que después de tanto tiempo estoy despierto Ahora que se terminó el invierno Nada es eterno ahora que cambie Nuevas canciones por viejos lamentos Porque estoy despierto una vez más Hoy quiero vivir, no quiero soñar Porque estoy cansándome de esperar Voy a encontrar mi alma en algún lugar Ahora que después de tanto tiempo estoy despierto Ahora, ahora que se termina el invierno Nada es eterno ahora que me escapo de ese infierno Ya no me pierdo ahora que recuerdo Ya olvidé cuando te eché De menos No me pierdo ahora que 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 me pier Gracias por ver el video.